Va a hablar entonces ahora la doctora Rocío Rabino con el título La adolescencia en tiempos de postmodernidad, construcción de la subjetividad y valores. Cuando quede. Bueno, intentaré ser breve. Abordar el tema propuesto para esta presentación nos convoca a introducirnos en cuatro temas que son muy complejos, muy extensos y de por sí bastante polémicos, que se imbrican de diferentes modos. Así que bueno, que intentaré hacer una aproximación desde una perspectiva un poco diferente y quizá por eso mismo cuestionable. Intentando integrar concepciones clásicas del desarrollo, pero en el marco de nuestro contexto histórico actual, entendiendo que solo es posible entender al adolescente y la adolescente actual dentro de su contexto y situado en referencia a las demandas contemporáneas, porque entraman prácticas, discursos, prohibiciones, ideales y deseos como los temas integrantes de la sociedad y es fundamental, de fundamental importancia, entender los efectos de las transformaciones sociales, políticas y culturales en la nueva conformación de la subjetividad adolescente. Vivimos un tiempo de mutación histórica, dice Obiolz, donde la posmodernidad se constituye en el marco que moldea tanto a los sujetos como a las instituciones, las prácticas sociales, las redefine y las resignifica. A partir del último cuarto, a partir del siglo pasado, las sociedades occidentales comienzan a sufrir un profundo proceso de transformación y los cambios ocurridos en los diferentes ámbitos dificultan la percepción de lo que es esencial respecto del accesorio. El tránsito de la modernidad hacia la posmodernidad tiene como elementos centrales y configuradores la globalización, el desafío de las nuevas tecnologías, a lo que se agrega el nuevo papel de la mujer y su ingreso en el mercado laboral. Esto acontece junto con la explosión demográfica de carácter global que transcurre junto al deterioro ambiental, acompañado de la renuncia a las ideologías. Estos parecen ser algunos de los elementos emblemáticos de nuestra sociedad post que genera una nueva situación donde se desvanecen las creencias en el progreso, en un espacio que se desbarrama sin límite y al mismo tiempo surge la aldea global con personas o con hombres que habitan sin raíces, sin cultura propia y emergen al mismo tiempo realidades múltiples y complejas con sus localismos y regionalismos. Con estos profundos cambios históricos se producen también una serie de revoluciones en los diferentes ámbitos de los cuales yo he considerado como tres como fundamentales y que contribuyen a una configuración diferente de la subjetividad. Por un lado podríamos referirnos a la revolución de las computadoras, a partir de finales del siglo pasado hemos concurrido a una evolución sin precedente en el campo de las tecnologías. Por primera vez en la historia de la humanidad la transferencia se hace de hijos a padres y no a la inversa y al mismo tiempo los hijos dirigen la mirada hacia sus iguales para poder apropiarse de los recursos necesarios y así poder sobrevivir frente a las nuevas exigencias. Esta revolución tecnológica ha generado múltiples cambios afectando las formas de comunicación, de alimentación, el acceso rápido a la información, las conexiones multiculturales y una nueva forma de conocimiento y aprendizaje que se basa en la colaboración donde internet pasa a ser un espacio socializador y esta nueva tecnología constituye al mismo tiempo un medio de comunicación, de interacción y de acción social. Otra de las grandes revoluciones que tienen una fuerte incidencia en la construcción de la nueva subjetividad es la revolución materialista. Los adolescentes actuales han crecido en un mundo en que no existe una relación de igualdad entre lo que se gana y lo que se gasta, donde el consumo no está motivado por las necesidades sino que las necesidades son creadas por el consumo y donde la calidad de lo que se consume responde a medidas impuestas por las modas y el prestigio social. Por otro lado, todo queda obsoleto frente al nuevo producto que sale y a su vez este nuevo producto pronto deviene obsoleto incluso antes de ser disfrutado plenamente. Paradigma que según Bauman también se sostiene en los vínculos interpersonales que se genera en la sociedad postmoderna, en el establecimiento de relaciones también configurada en términos de consumo, es decir, en términos de costo-beneficio. Por lo tanto, todo esto afecta tanto a la forma de vincularse entre los adolescentes como en aquello que tiene que ver con favorecer la tendencia a las gratificaciones inmediatas. Otra de las grandes revoluciones es la revolución familiar. Según diferentes investigaciones realizadas, los adolescentes actuales valoran más que en otros tiempos la familia como refugio, como elemento de seguridad y protección. Pero la constelación familiar ha cambiado. Los cambios producidos en la familia durante los últimos 40 años han sido los más profundos y convulsivos de los últimos 20 siglos y configuran diferentes escenarios familiares y a su vez se crean familias nucleares, reconstituidas, monoparentales, etc. Las transformaciones ocurridas en el seno de las familias actuales con la caída del padre como jefe de familia y la deconstrucción de la maternidad como emblemáticos cuestionan la unión hombre-mujer como fundantes de lo familiar y como elemento esencial para la progreación, desafiando así el concepto de parentalidad tradicionalmente concebido. La construcción de la subjetividad adolescente en el contexto familiar de lo denominada sociedad postmoderna convoca el advenimiento de una nueva configuración a las representaciones acerca de los roles de género, afectando las maneras de entender lo masculino y lo femenino, categorías también integradas en un sistema de valores, también cambiante y que promueve formas menos estereotipadas de ser hombre o mujer. Pero según Martínez Ben-George, los adolescentes y las adolescentes actuales se encuentran en una encrucijada entre posiciones sociales contradictorias, entre discursos que legitiman la igualdad de los géneros por un lado y prácticas que corroboran el mantenimiento o que legitiman la masculinidad por otro. Los modelos identitarios tradicionales, aunque erosionados en crisis, continúan vigente, situación que genera confusión en el adolescente a la hora de la búsqueda de modelos con los cuales identificarse, considerando los requerimientos de cómo debe de ser un hombre o una mujer en esta sociedad contemporánea. Todo este enorme proceso de transformación promueve cambios en la forma de vincularse. A través de la metáfora de la modernidad líquida, Bauman intenta dar cuenta de la precariedad y transitoriedad de los vínculos humanos en una sociedad individualista y privatizada. Se ha pasado de una modernidad sólida a una modernidad líquida y uno de los mayores retos al que deben enfrentarse los adolescentes y las adolescentes en la situación actual es el de un individualismo creciente donde la mayoría de las personas tienen percepción de pequeñez, fragilidad y, sobre todo, incertidumbre, en un contexto donde la sociedad misma se adolescentiza en las condiciones de la postmodernidad y como consecuencia de este individualismo creciente entre los adolescentes, menos se comparte y más se compite. El intenso trabajo psíquico con la resignificación del conflicto edípico y el incremento de las demandas pulsionales en la adolescencia ofrecen, al mismo tiempo, una segunda oportunidad para tramitar vivencias infantiles relacionadas con la construcción de la identidad y las modalidades de relación con el otro. Con lo cual, la configuración de esta nueva subjetividad implica no solo la reconstrucción de su identidad, sino también de la alteridad, es decir, la construcción del otro como diferente. Tema también apasionante por la complejidad que entrama la construcción del otro como diferente en tiempos de posmodernidad. La construcción de la identidad puede entenderse como una transacción entre las características estructurales internas de un individuo y las tareas sociales exigidas en una sociedad concreta o un grupo social de referencia. La formación de identidad se halla en el interjuego entre lo histórico y lo social, entre lo referente al desarrollo individual y lo histórico. Y en este proceso, las representaciones colectivas resultan fundantes, tanto configurantes de las subjetividades en el nivel de los deseos y en lo referido a los ideales. Es decir, que en todo este complejo panorama posmoderno, el adolescente tiene que cumplir con una de las tareas más importantes de este momento, que es la construcción de su identidad. Olañar subraya las angustias y dificultades que el adolescente o la adolescente ha de padecer para transitar por este periodo y realizar el pasaje de un yo idealizado, de un yo que uno cree ya tener en beneficio de los ideales y de lo que uno espera que el yo podrá llegar a ser. Es por este motivo que el joven o la joven oscila entre dos posiciones, entre el principio de permanencia y el principio de cambio. Por un lado, necesita de la permanencia de la matriz relacional que se ha constituido en los primeros años de vida y es depositaria y garante de la singularidad de deseo. Esta matriz relacional se manifiesta como sello que marca cada una de las elecciones relacionales posteriores. El principio de cambio señala las distintas posiciones identificatorias a las que puede acceder el yo, siempre compatibles con esa matriz inicial. En la medida en que hay un cambio, esto significa una pérdida y un trabajo de duelo que supone un proceso de elaboración y de simbolización, de reorganización narcisista y reformulación del proceso identificatorio del yo, del superyo y del ideal del yo, lo cual trae como consecuencia una nueva elección de objetos que no es mero desplazamiento de las figuras parentales y lleva a una nueva relación con los padres y con el mundo. Erickson sostiene que la identidad es un producto único que en este momento enfrenta una crisis que ha de resolverse solo en identificaciones con compañeros de la misma edad y con figuras líderes de fuera de la familia. Yblos señala, por una parte, el desligamiento de las representaciones parentales infantiles con su correlato por el duelo por la pérdida, a la vez que enfatiza el júbilo por sentirse independiente de sus progenitores interiorizados, de modo que esta pérdida coexiste con un renacer y se transforma al mismo tiempo en una etapa de logros y descubrimientos. La elaboración del duelo en el adolescente requiere de un entorno habilitador. Para identificarse con los nuevos modelos es necesaria la desidentificación con los modelos anteriores, para lo cual necesitan que sus padres se dejen sustituir o matar simbólicamente. Averasturi plantea que son tres los duelos a los cuales el adolescente se debe enfrentar. El duelo por el cuerpo infantil perdido, el duelo por el rol y la identidad infantil, y el duelo por los padres de la infancia, a los que trata de retener, buscando el refugio y la protección que ellos significan. Situación que puede verse complicada por la actitud de los propios padres que también tienen que aceptar su propio envejecimiento. Y las condiciones de la posmodernidad pueden dificultar el proceso de duelo por los padres de la infancia, porque el adolescente se encuentra con un adulto que no puede renunciar a su propia juventud. Estamos en una mitificación de lo juvenil, dice Revilla, con una exaltación de todos los jóvenes en nuestra sociedad. Es un culto efevo a la juventud vital que los jóvenes experimentan y que los adultos y los mayores añoran y que convierte a los jóvenes en criterio de éxito, enfrentando a los adolescentes a una concepción de juventud que se transforma en modelo a seguir. Existe una dificultad por parte de los adultos de ofrecerse como un modelo diferente y contrastable al modelo adolescente, lo cual no solo dejaría a un modelo de adulto en crisis, sino también a una exaltación de lo adolescente como modelo que dificultaría el despliegue de la confrontación generacional. Por este motivo, la mayoría de los adolescentes interpelan a los adultos a ocupar un lugar diferente, asimétrico y referencial para ellos. Al mismo tiempo, las crisis de los grandes relatos colectivos que caracterizan a la sociedad postmoderna dejaría a los adolescentes carentes de referencias simbólicas conceptuales que les permitan recibir el espaldarazo de sus mayores para tomar el relevo en la cadena generacional. Este es otro de los grandes retos que tienen los adolescentes actuales. Según Erickson, el adolescente intenta definir su identidad proyectando su propia imagen difusa en otra persona, generalmente en alguien de su edad para que se refleje y se aclare especularmente. Pero la construcción de la identidad necesita al mismo tiempo de algún tipo de repudio que promuevan la selectividad con respecto a las identificaciones, es decir, siempre afines a esta primera matriz a la que hacía referencia la Iñer. Estos nuevos modelos encarnan al mismo tiempo valores con los cuales el adolescente o la adolescente también se identifica y se imbrinca con la necesidad de inclusión grupal y de pertenencia a un grupo. El grupo puede aportar una experiencia tranquilizadora y existe un mecanismo psíquico específico que hace posible la inserción de los adolescentes en las diferentes configuraciones colectivas y es la constitución de la representación grupo. Hablar de representación grupo exige la realización de una breve reseña sobre la constitución del aparato psíquico así como de la prehistoria y la herencia del super show instancia básica en la conformación de valores e ideales y haré una breve reseña para poder entrar en este concepto tomando básicamente a Freud pero también una relectura que hace el doctor Maldavsky de Freud que incluye algunas cosas. La conformación del aparato psíquico surge a partir de una primera instancia denominada ello de la cual luego se diferencian el yo y el super yo. El ello instancia más antigua contiene todo el heredado donde las pulsiones que provienen de la organización corporal encuentran su primera expresión psíquica. Pronto la influencia del mundo exterior hace necesaria la instauración de una nueva organización particular que funcione como mediador entre el mundo exterior y el ello y que culmina con la creación del yo. El yo tiene a su cargo la tarea de la autoconservación y la cumple tomando noticia de los estímulos tanto internos como externos almacenando experiencias sobre ellos en la memoria evitando estímulos hipertensos mediante la huida enfrentando estímulos moderados por medio de la adaptación y aprendiendo a alterar el mundo exterior en su beneficio a través de la actividad. El yo es la instancia reguladora que debe ir ganando terreno a las exigencias del ello y los imperativos categóricos del super yo. Posteriormente como consecuencia del influjo de los padres y de los primeros cuidadores durante el desarrollo infantil una parte de los poderes inhibidores que provienen del exterior es interiorizada y se forma dentro del yo una instancia que se contrapone a lo restante observando criticando y prohibiendo dice Freud. Se conforma así el super yo tercera instancia del aparato psíquico. Freud postula que una acción del yo es adecuada en tanto pueda cumplir al mismo tiempo los requerimientos del ello del super yo y de la realidad objetiva. Para Freud el super yo de cada individuo se constituye a partir del super yo de sus progenitores. Se instaura como desenlace derivado del pasaje por el complejo de Edipo e implica un mecanismo de identificación secundaria. Mientras se mantienen las identificaciones primarias el ideal coincide con el yo por lo tanto el super yo como instancia psíquica separada del yo tiene vigencia a partir de una decepción que configura la separación entre el ideal y el yo a partir del desengaño del niño con respecto al supuesto de que los padres son ideales y de que él es idéntico a ese modelo. En la infancia a finales de la infancia los padres no él no es idéntico a los padres pero los padres siguen siendo ideales ya en el ingreso en la adolescencia y cuando aparece el pensamiento abstracto los padres pierden esa condición también de idealidad. Para Maldavsky los contenidos del super yo tienen un triple origen el grupo social la familia y las propias vivencias. Los contenidos del super yo adquieren el valor de un imperativo categórico una orden inapelable que se impone al yo investida desde el ello pero además de los contenidos hay un tipo de lógica particular a partir de la cual surgen los ideales y sus correspondientes imperativos categóricos. El tipo de ideal se va distanciando progresivamente de las instancias parentales para pasar cada vez más abstracto de modo que aquel ideal producido por una lógica más refinada social puede entrar en contradicción con los ideales familiares. Para Maldavsky la conformación del super yo no sólo puede entenderse como heredero del super yo de los padres sino que existen posibilidades de variación derivadas de elementos constitucionales y de la serie actual es decir variaciones producidas por la afectación de los cambios sociales políticos y económicos. Como consecuencia de la declinación del complejo de dipo y la instauración de un super yo ideal del yo como separado del yo se constituye en el aparato psíquico la representación grupo. El surgimiento de una representación grupo sólo es posible a partir del supuesto de que los otros tienen un super yo y un ideal similares que a menudo son proyectados inicialmente en un líder y luego son introyectados como propios. Esta representación grupo es una construcción una elaboración construida en el yo de cada individuo y a partir de ella el sujeto se inserta y produce manifestaciones en los grupos específicos dando también un sentido a las expresiones de sus semejantes aspectos que evidencian la importancia de la representación grupo del yo como determinante de la inserción particular del individuo en las diferentes configuraciones colectivas. En el contenido del ideal puede advertirse la eficacia de cultural considerando que los contenidos de los discursos ideologizantes sólo son eficaces intrasíquicamente si se entraman con metas y objetos pulsionales preexistentes de modo que los valores sociales pasan a constituir otra forma de expresión en el interior del superyo y como transacción entre las pulsiones y la autoridad parental o sus sustitutos. Maldarsky a su vez realiza una categorización de los diferentes tipos de ideal del yo y para diferenciar las distintas representaciones grupos elementales y valiéndose de estudios psicopatológicos que permitan analizar de forma magnificada aquellas características que en otras condiciones también se encuentran pero de manera menos notoria postula que para cada uno de los cuadros clínicos existe un tipo de valor dominante entendiendo como valor la expresión de una corriente psíquica imperante así para los psicosomáticos el valor predominante sería la ganancia para las esquizoidías el acceso a la verdad para los depresivos el amor para los impulsivos la justicia para los obsesivos el orden para las histerias de angustia la dignidad y para las histerias de conversión la belleza dice él esta categorización de los valores desde la perspectiva de la pulsión podría ser complementaria a la perspectiva psicosocial desde la cual hemos abordado el tema estas formulaciones teóricas podrían estar dando cuenta en parte de las conclusiones aportadas por elso que es un prominente investigador en el tema de los valores elso sostiene que ha habido un cambio en los valores dominantes de la sociedad española y que puede constatarse que mientras en la sociedad moderna existía la plausibilidad de un proyecto global holístico con un referente de acción social la sociedad postmoderna se caracteriza por la incertidumbre la duda el repliegue en lo cotidiano en lo emocional y en la proxemia y entre los adolescentes de la postmodernidad hay unanimidad en la formulación de valores de rango finalista es decir en los objetivos o metas alcanzar como por ejemplo pacifismo la ecología con dispersión de valores instrumentales es decir que fallan en aquellos procedimientos para alcanzar esos objetivos como el esfuerzo o la autorresponsabilidad y esta disonancia entre ellos dificulta la propugnación o el sostenimiento de los valores de rango finalista también sostiene que aunque los padres han vivido en la modernidad y los hijos en la postmodernidad hay menos diferencias entre los adolescentes y sus padres que las diferencias que resultan de los diferentes tipos de adolescentes y las diferencias entre padres e hijos son de grado pero no de naturaleza es decir que no todos los adolescentes priorizan por igual los mismos aspectos podríamos concluir que aunque los adolescentes comparten mucho de los rasgos de esta sociedad postmoderna como dificultad para postergar las gratificaciones la adolescentización social etcétera con respecto a la conformación de ideales parece haber diferencias podríamos conjeturar entonces que quizá se constituyan diferentes representaciones grupo donde cada una se configura en torno a la instauración de un tipo de ideal del yo específico y con una lógica particular por lo tanto en cuanto a valores se refiere no se puede hablar de adolescencia como si se tratara de una categoría uniforme más allá de lo que la delimitación de la edad puede dar no obstante y pese a las diferencias en una investigación realizada en Valencia con una muestra de 900 estudiantes pertenecientes a diferentes institutos públicos privados concertados para la mayoría de los adolescentes que participaron en el estudio los valores prosociales como solidaridad compañerismo etcétera adquieren un lugar relevante lo que ofrece una invitación al optimismo o quizá mejor decir a la esperanza en tiempos difíciles para el desarrollo del paso de la niñez a la vida adulta en una sociedad como la española a principios del siglo 21 bueno muchas gracias gracias